Hoy me siento inspirado, tengo los sentimientos del poeta Hoy voy a alimentarme de la vida, voy a cicratizar una a una mi seriedad Me alimento de toda mi historia, cada momento lo tengo en la memoria Reconozco todo lo bueno y lo malo, sin ello nadie tiene ni tendrá un pasado Lo bueno me flota en los sentidos, lo malo me resuena en los oídos Y lo bueno y lo malo me acompaña, mi historia se ha forjado en esa campaña He sabido crear una aventura de la vida, la he vivido como le di la bienvenida Esposa e hijos la vida sola me los trajo y llevé todo adelante solo con mi trabajo Y ahora sobre todo en este momento, recorro un gran camino con mi sentido Mi pasión de poeta me trae los sonidos, y lo canto y lo creo son glorias y lamento Lo canto y lo creo son glorias y lamento Lo bueno me flota en los sentidos, lo malo me flota en los sentidos Lo bueno me resuena en los oídos, y lo bueno y lo malo me acompaña Mi historia se ha forjado en esa campaña Mi historia se ha forjado en esa campaña He sabido crear una aventura de la vida, la he vivido como le di la bienvenida Esposa e hijos la vida sola me los trajo y llevé todo adelante solo con mi trabajo Ahora y sobre todo en este momento, recorro un gran camino con mis sentidos Mi pasión de poeta me trae los sonidos, y lo canto y lo creo son glorias y lamento Hoy me siento inspirado, tengo los sentimientos del poeta Hoy voy a alimentar, hoy voy a alimentar de la vida Voy a cicratizar una a una miseridad Voy a cicratizar una a una miseridad Y lo canto y lo creo son glorias y lamento Son glorias y lamento